Vamos con el músico astronómico Luis Emilio con su versión de despacito La coreografía ahí Ahí va, ahí va, ahí va ¡Ay! ¡Oye! ¡Oye, eh! ¡Tiquiti, tiquiti, 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 tiqui, tiquiti, 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 tiquiti... ¿Lluy Emilio? ¡Sí! mirándote, tengo que bailar contigo hoy, si que tu mirada te estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy, tú eres en mi baño y yo soy el metal, me voy acercando y yo me voy a ir armando el plan, y yo estoy hablando de hacer un esfuerzo, ya me estás buscando más de lo normal, con mi sentido no me entiendo más, estoy hablando sin ningún apuro, despacito, 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 deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes que está conmigo, Despacito Quiero desnudarte A ver una pared En tu laberinto Ahí viene la mejor parte Sube, sube, sube En tu pelo Quiero ser tu ritmo Quiero enseñarte a mi boca Tu lugar es más bonito Más bonito, más bonito Tras pasar Tu zona de peligro Hasta provocar Tu grito Incluir tu apellido Con45 En tuThere Y en tu En tu Pasito a pasito Del T 하나 de TBI TBI ¡Suscríbete!